Estamos acá con Gustavo Nogués, para hablar con él de los jamones que produce Cabaña Argentina. Es un frigorífico, no sé muy bien exactamente, contanos qué es. Es creadero porcino, a nivel país se lo considera uno de los más tecnificados del país, y es frigorífico porcino también. ¿Cómo? A la gente le gusta mucho el jamón cocido, jamón crudo, ¿no es así? Lo prefiere al jamón cocido, aunque el jamón cocido es más popular por diversos tipos de razones, por los chicos, esas cosas, bueno. Pero la verdad de los hechos es que el jamón crudo es una maravilla, es una de las cosas, una de las joyas de la alimentación que existe en el mundo. ¿Aquí se consume mucho? Se consume jamón crudo siempre, como decís vos, como es la piedra preciosa dentro de los fiambres. Es siempre el motivo para una reunión social, con amigos, familias, agasajos. Tal vez no sea para el consumo de todos los días, como somos los fiambres cocidos, pero sí siempre es tenido muy presente al momento de decir, bueno, quiero armar una picada especial, quiero hacer una atención especial, no puede faltar el jamón crudo. Pero cortarlo después es todo un arte, ¿no es así? Por eso nosotros denominamos, dentro del video que elaboramos para esta presentación del jamón crudo con hueso, con su soporte, su cuchillo, un delantal, un video explicado por un argentino, de cómo se debe fetear este jamón, conservarlo, y además poder dar una cátedra a amigos y conocidos y sentirse, uno, yo soy un especialista en esto. Cuando ustedes llegan al proceso de fabricación, ya me acuerdo de alguna manera, de elaboración, ¿cómo hacen? Bueno, previamente, lo que se hizo un estudio a nivel país, de qué esperaba el consumidor argentino promedio al momento de comprar un jamón crudo. Qué experiencia tenía en la fiambrería cuando el fiambrero de confianza le decía, lleva este jamón crudo. Qué esperaba cuando él lo iba a probar. Qué conocía él. Entonces, de este estudio surgió que así como somos un crisol de razas, y mayormente entre italianos y españoles, que justamente son las fuentes originarias de los mejores jamones crudos del mundo, tanto los parma como los serranos de España, el paladar argentino es una mezcla de ambos. Y nos pasaba, en algunos casos, que definían visualmente al serrano, pero gustativamente preferían un parma. O al revés, definían al parma visualmente y preferían un serrano. Entonces, justamente, cada vez argentino lo que hizo fue eso, fue un crisol, un jamón crudo que tiene parte del serrano, parte del parma, y hasta también se podría decir que tiene algo de bayonés, que es el jamón crudo francés. Diríamos que tiene como personalidad propia. Personalidad propia. Es decir, es el jamón crudo argentino. Por eso me parece que la palabra cabaña argentina me casa muy bien. Sí, sí, sí. Acá tenemos dos presentaciones, digamos así. Una que es la pata con hueso y otra sin hueso. ¿Cuál es la diferencia en el rinde, por ejemplo? Bueno, eso es justamente lo que hicimos un estudio muy pormenorizado de qué pasaba con el jamón crudo en la experiencia con el que lo iba a usar. Esto, obviamente, es ideal para una ceremonia del festival de jamón crudo entre amigos, entre familia, una fiesta, en donde está la pata entera con pezuña, tal cual como se extrae el animal. Y este formato, que se denomina comúnmente jamón crudo en bloque, que es un jamón crudo sin hueso y sin cuero, está pensado para que el fiambrero, la empresa del catering o restaurante, tenga hasta un 99,27% de aprovechamiento de la pieza. Nos has dado una lección y de ahora en adelante tendremos ya un conocimiento más grande de lo que son las distintas presentaciones. Porque el jamón cocido, el jamón crudo y el jamón cocido son como dos caminos, digamos así, que los porteños han asimilado. De lujo, el crudo más casero, digamos así, el otro. Así que vamos a brindar por el jamón y el chancho que nos lo da. Salud.